Estamos conmemorando el Día de Militantes, que no se pudo hacer el 17 de noviembre por cuestiones climáticas, un día difícil, nunca pensamos que iba a llegar el momento en el cual estuviera la placa de nuestro conductor Jerónimo Venegas en este lugar. Sabemos que ha sido un año absolutamente difícil, alguien con quien nos tocó transitar casi 20 años de militancia, que nos dejó muchísimas enseñanzas, un hombre íntegro, con muchos principios, valores, que siempre tenía una palabra de aliento para con nosotros, alguien que amó muchísimo a Necoche, que estaba siempre gestionando obras para el desarrollo del distrito, alguien que nos ha marcado muchísimas enseñanzas y que bueno, si bien hoy no está su presencia física, él está en cada uno de los corazones de los militantes, que luchó hasta el último minuto de su vida, no solo por sus trabajadores, sino por el crecimiento del gremio y por el crecimiento de otro de sus hijos, como él decía que era el partido FE, para instalarlo a lo largo y a lo ancho del país y que logró llegar a las más altas esferas en la política a nivel nacional y en el gremialismo, alguien con quien se ha merecido y se ha ganado el respeto de toda la dirigencia y de gran parte del pueblo argentino.